Música Como me gustan los ojos de esa morena Música Nomás la miro, se me rebosica el alma Música Allá nos vemos por las calles de Oaxaca Música Para pasearnos y darnos gusto los dos Música Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero que me dieran de balazón Música Para no verte al lado de otro querer Música Música Que no recuerdas de aquellas felices tardes Música Música Para no verte al lado de otro querer Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Eso les pido de encargo Por si un día yo me adelanto Que me entierren en mi rancho Y mis guaraches cruzados Me los echan por un lado Va a llevar mi raza pesada De guaraches y somero Y que retumbe caudillos Pa' mis gustos que sea un buen caballo Un buen trago que sea de mezcal Que caudillos me toquen corridos Y chilenas para zapatear Esa dama de ojitos bonitos Esta noche la voy a domar Muchos dicen que soy traficante Otros dicen que soy comerciante El respeto he sabido ganarme Mi negocio ha salido adelante La humildad yo la traigo en la sangre Es la herencia que me dio mi padre Una tumba y un corrido Eso les pido de encargo Por si un día yo me adelanto Que me entierren en mi rancho Y mis guaraches cruzados Me los echan por un lado Me despreciaste mujer No supiste lo que hiciste Y despreciaste el amor Que en tus manos tú tuviste Que no te podías casar Porque en mí tenías todo Para mandar el honor Y vivir con otro modo Tu re se llamaba La mujer ingrata Que me despreció Por seguir la plata Ahora yo me acuerdo Pero no me quejo Porque se casó Con un pobre viejo ¡Gózalo a mi gato Leonel Soriano! ¡Los originales pachanguero! ¡Chupa! Te abandonaste mujer Yo que tanto te quería Arrasaste con tronar El amor que te tenía Te voy a contar un cuento De lo que será tu vida Acabarás en el bando Mujer tú lo merecías Tu re se llamaba La mujer ingrata Que me despreció Por seguir la plata Ahora yo me acuerdo Pero no me quejo Porque se casó Con un pobre viejo Y nuevo a la Mejomba Alejandro Hernández Y su amor bandolero Ya me despido de ti Mujercita consentida Sabes que para merecer Hay que sufrir en la vida Te voy a dar un consejo Que al viejo Tenle paciencia Como se morirá Y serás dueña de herencia Lulé se llamaba La mujer ingrata Que me despreció Por seguir la plata Ahora yo me acuerdo Pero no me quejo Porque se casó Con un pobre viejo Este tema original Se llama Tierra bendita Para todo el estado de Oaxaca Tierra bendita 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 Esto es tu música Y ahí les va su saludo El Club Flamigrespo Y un Jotlán De Morelos Y esto va Para San Pedro el Alto Y sus alrededores Música Música Ni para bien ni para mal Verdad de Dios De ti me acuerdo Cuando desato el nudo De una relación Asunto muerto Si te han contado Que yo hablo mal de ti No es cosa mía No tengo tiempo De gastar mi libertad En tonterías Ya te olvidé Es más como dijiste Es que te llamas Es raro Que me olvide De una dama Sobre todo Si fue Y la luz En mi alma Perdón Porque La vida Es la que cobra En estos casos Sin tú Me has traicionado Es tu pecado Y solamente Dios A mí juzgarlo Y así suenan Los caudillos Chiquititas Ja, ja Chiquititas Ni para bien ni para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo Anestesí en mi corazón para olvidar tu mal recuerdo Ya te olvidé, es más como dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama, sobre todo si fue la luz de mi alma Perdón porque la vida es la que cobra y que decide El número y la casa si coinciden, pero al hombre que busca aquí no vive ¡Suscríbete al canal! Se escuchaban dos guitarras y el relincho de un potrillo Y entre las cuerdas salían las notas de este corrido Porque querían festejarle el cumpleaños a un amigo Muchos le dicen el gringo, algunos el ingeniero Yo solo sé que es un hombre muy honrado y muy sincero Dice que el trabajo es parte de las hembras y el dinero Ahí te va mejor pa'l Chava Juárez y su vento se ensomple Pura sierra se ensomple Fue nacido allá en Bacapan, muy cerca de Babunica Por el centro de esa sierra, donde la vida es canita Donde trae su descendencia, hombre de humilde covita Aquellos que lo asolearon y lo vieron para abajo Unos le piden un paro, otros le piden trabajo Hoy le dicen soy tu amigo, tú sabes que no me rajo Y yo le canto a los que toman y a los que nunca han debido Soy amigo de los grandes, que merecen un corrido Las guitarras que escucharon, son del dueto con sentido Allá para que lo bailen mis paisanos En el Distrito Federal y Baja California Sur Es buena la cervecita para el canal desvelado Para el canal desvelado, es buena la cervecita Yo prefiero tequilita, es lo mejor pa' lo hinchado Es lo mejor pa' lo hinchado Y hasta los pasos se quita Que reque, que reque, que reque, que reque ¿Cuál es el mejor licor? Me encontré con la huesura Me encontré con la huesura, sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte, me encontré con la huesura Me dijo la testaruda, no bebas en la guardiente Vas a morir de una cruda y amarga, será tu suerte Que reque, que reque, que reque, que reque En la madonia de Houston andaba de comerciante Andaba de comerciante En la madonia de Houston andaba vendiendo oros Y que se lo echa en el guante Ay pobrecito, que reque, no la hizo de traficante Que reque, que reque, que reque, que reque Y que reque, que reque, que reque No te deseo mal, porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y atardecerá para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Y que te vaya bien Y que te vaya bien, ojitos hermosos Con amor Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y atardecerá para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe ¡Gracias! 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 Sé que hace cosas malas Pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre Y deja de ser mi amigo Fue descalcito a la escuela Ya ves pecor, pañoraba Ahora tiene un avioncito Y casitas en la playa Y casitas en la playa Acapulco y Manzanillo Y Puerto Vallarta Y allá va mi compa Félix Reyes González Y puro San José la Chigri viejo De Sudamérica a Alaska Yo lo miro desde el cielo Me tratan como en mi casa A donde quiera que llego Es chula el sol que me alumbra Pero no como en mi pueblo Fue descalcito a la escuela Ya ves pecor, pañoraba Ahora tiene un avioncito Y casitas en la playa Acapulco y Manzanillo San Juan y Puerto Vallarta Y nuevamente a bailar Con los cautillos del flaco Sosa Y nos vemos en mi casa Ahí les va, raza chilenera Y con esto saludamos a Santa Catalina Roatina, saludarles paisanos Y con esto saludamos a toda mi gente La gente solteca en especial para los locutores de la radio La Picosa y Puro Sola de Vega ¡Váil a la baila! Y esto va, ya para Santa María Azucitlán ¡Váinale, primo! ¡Suscríbete al canal! Y así se baila en San Mateo Riongo ¡Suscríbete al canal! Se escapó el águila real, como lo había prometido Se escapó el águila real, como lo había prometido Ninguna ley de la tierra jamás lo verá cautivo Su destino eran los cielos, lo afirma Amado Carrillo Logró el control de los aires, porque el de veras podía Piloteando sus ruedas, porque el hombre gozó a lo grande, mientras le duró la vida Hagan sus cuentas, no se apuñalan las monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, era porque las podía Y ahí te barrichar el hiel, y seguimos destapando las heladas Lo siento mucho, primito, no podrán extraditarme Voy para el guamuchirito, desesperando mi madre Ya podrán dormir tranquilos, los que deseaban matarme Que el diamante y el cerebro, con el valor bormantrío Tal vez por ese ocarrío, era garbanzo de Aquilo Amigo de mil pilates, y adoración de sus hijos A B727, a gusto volé contigo Se me está aprendiendo el poco, de hacer un viaje al olvido Y dejarles de tarea, a ver cuando dan conmigo A ver para todos mis paisanos La región Chacina, sí señor Gózala, gózala, paisano Así merito como tú sabes Soy, 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 soy Y esto es para mi bello estado de Oaxaca y sus ocho regiones Y en especial, para todos mis paisanos, mis tecos Voz en la voz Y esto va para mi linda tierra San Francisco Loguecha y sus tres rancherías ¡Échale! Y un día salí de mi bello estado de Oaxaca y sus dos Oaxaca, pero Oaxaca no salió de mi corazón Y los saludos también van para todos mis paisanos oaxaqueños En los diferentes estados de la Unión Americana No olviden a su tierra, paisanos Y esta es otra producción Buenos récords Ahí para Gustavo Mendoza Jr. ¡Gracias! 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 Si dices que te marchas o me quieres derribar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que Más en tu caso, por ser la más creída Si antes de ti ya había tenido otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Y así se baila de cartoncito viejo Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que Si antes de ti ya había tenido otro querer Si antes de ti ya había tenido otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Que bonita hasta la tarde no hace frío ni hace calor Con mi amor Bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mis queridos la empiezan a regañar No te apures mi chatita ni te interesa la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Le dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande También tengo mi utilta que es herencia de mi padre Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!